Esto es Noticias, el día de hoy aquí en Hechos Internacionales te traemos toda la información para que te enteres de todos los detalles. Hoy te contamos un mega escándalo del que nos enteramos y que trata del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, quien según algunas fuentes pagó la exorbitante cantidad de 12 millones de dólares a los representantes de una firma de Estados Unidos para que lo ayuden a construir lazos con el presidente de ese país, Donald Trump. ¿Y qué les parece esta noticia? Bueno, esto ha ocasionado un gran revuelo en los medios y tú no puedes perderte en los detalles de esta noticia. Así que ponte cómodo que en unos segundos vamos a comenzar. Solo nos tomaremos un momento para recordarte que puedes seguirnos diariamente y así no te perderás de ninguna de las noticias sobre lo que sucede en el país. Una fuente confidencial contó que un aliado del dictador venezolano Nicolás Maduro acordó gastar 12.5 millones de dólares para contratar a un abogado y cabildero de Washington para aliviar las sanciones de Estados Unidos y ayudar a reestablecer las relaciones bilaterales a medida que la campaña respaldada por Estados Unidos para expulsar a los puestos de líderes socialistas. Esto según lo describen unos nuevos documentos publicados el lunes 27 de enero. Así fue que nos enteramos que el principal abogado del régimen de Nicolás Maduro, el inspector general Reynaldo Muñoz, contrató al cabildero Robert Strick, cuyo negocio ha crecido repentinamente desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, como parte de un contrato más amplio que firmó con Foley & Larner una firma de abogados con oficinas en Washington. Tanto el bufete de abogados como el grupo Sonoran Policy Group de Strick se registraron como agentes de Muñoz en documentos separados ante el Departamento de Justicia que se publicaron en el sitio web de la agencia. Según lo que informaron, su trabajo incluye desarrollar una estrategia para acercarse al gobierno de los Estados Unidos en apoyo de la exclusión del principal extranjero u otras partes sujetas a sanciones económicas de los Estados Unidos debido a sus conexiones con la República, según la presentación de Foley, que a su vez está pagando dos millones para contratar a Strick como consultor. El alcance se produce cuando el apoyo de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como el legítimo presidente de Venezuela, ha sido criticado y cuestionado. Un año después de la campaña respaldada por Estados Unidos para expulsar a Maduro, el líder socialista ha rechazado con éxito un intento de golpe de Estado, protestas masivas y castigado las acciones estadounidenses que han cortado el acceso de su gobierno a los bancos occidentales. Envalentonado por las dificultades de Guaidó, Maduro busca reafirmarse en Washington. Este mes le dijo al Washington Post que quiere comprometerse directamente con la administración de Trump para poner fin a un estancamiento que ha empeorado las condiciones de vida en la nación de la OPEC de 30 millones de personas. Esperemos que el gobierno de Donald Trump realmente no caiga en los engaños del régimen, que se cansan de mencionar al pueblo en sus desgastados discursos, y lo único que hacen es jugar sucio y mentir sobre los verdaderos motivos que les impulsan a seguir luchando incansablemente para mantenerse en el poder. Pero, ojo, presten atención porque enseguida te contaré más detalles sobre la identidad del norteamericano que tuvo contacto con el régimen de Nicolás Maduro para mantener esta conversación. Strick, etnólogo y exayudante republicano que se postuló sin éxito para alcalde de John Vile, en California, es uno de los principales cabilderos en el Washington de Trump. Ex asesor de campaña de Donald Trump, no remunerado en la costa oeste, fundó Sonora and Policing Group. La empresa no informó de cabildeo entre 2013 y 2016, pero ha facturado más de 10.5 millones a clientes extranjeros desde 2017. Al igual que Venezuela, muchos de los clientes tienen reputaciones magulladas en Washington o están bajo sanciones estadounidenses como los gobiernos de Somalia, la República Democrática del Congo y el Ministerio del Interior de Arabia Saudita, que firmaron un contrato de 5.4 millones de dólares en mayo de 2017. También representa a Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, plagada de escándalos que lucha contra las acusaciones de que acumuló una gran riqueza a través de préstamos estatales negociados por su padre, el expresidente de Angola. Estados Unidos fue el primero de casi 60 países en reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela, después de usar su posición como jefe del Congreso para ser proclamado presidente interino luego de la reelección ampliamente rechazada de Nicolás Maduro en el año 2018. Estados Unidos ha insistido durante mucho tiempo en que cualquier negociación con Maduro se centraría en los términos de su salida y el año pasado rechazó las conversaciones patrocinadas por Noruega con la oposición como una pérdida de tiempo que solo fortalecería la mano de Maduro. Pero este mes el secretario de Estado, Mike Pompeo, parecía menos hostil a la idea de las conversaciones diciendo que un acuerdo negociado era el mejor camino a seguir. Muñoz es uno de los pocos principales asesores de Maduro que hasta ahora no ha sido sancionado por la administración de Donald Trump por violaciones de derechos humanos. Guaidó, mientras tanto, abandonó Venezuela hace poco más de una semana por segunda vez desde que fue elegido jefe del Congreso para embarcarse en una gira de construcción de apoyo por Europa y Canadá, comenzando con una reunión con Mike Pompeo en Bogotá, la capital colombiana. Si Trump no se reúne con él en Washington, será una clara indicación de que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la fe en la idea de que la presión máxima conducirá a una transición, dijo David Smiley, del grupo de expertos de la oficina de Washington para América Latina. Incluso si se encuentran, parece claro que la administración Trump está abierta a alternativas. El contrato con Foley por una tarifa plana de 12.5 millones de dólares se extiende hasta el 10 de mayo. La participación de Streep en el acuerdo como consultor es de 2 millones de dólares para los refresquitos, como quien dice. Finalmente, Foley dijo en su presentación que recibió un poco más de 3 millones de dólares en pagos iniciales en nombre de Muñoz de lo que parecen ser dos compañías registradas en Hong Kong. Vaya, vaya, ay, bueno, veremos qué sucederá en torno a este tema. Porque por otro lado, los representantes de Maduro también han mantenido conversaciones con la petrolera rusa Rosnet, PJCS, Rexol Sociedad Anónima de España y Eniesfad de Italia. La idea de estas conversaciones es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal Petróleos de Venezuela a cambio de activos según personas con conocimiento en el tema. La propuesta que ofrecería un respiro al sector petrolero ya muy debilitado aún está en etapas iniciales y enfrenta grandes obstáculos. Pero para que el Tesoro de Estados Unidos cambie su política, es casi seguro que requerirá la aprobación del líder opositor Juan Guaidó, quien cuenta con el respaldo de Washington por sobre Maduro y es el presidente de la Asamblea Nacional donde se aprueban las leyes. Si bien Guaidó y la oposición están a favor de aumentar la participación extranjera y la inversión en Venezuela, no quieren hacer nada que pudiera ayudar a Maduro a permanecer en el poder. Lo están presionando para que renuncie y permita nuevas elecciones presidenciales. A principios de este mes, las tropas respaldadas por Nicolás Maduro mantuvieron a Juan Guaidó fuera de la Asamblea Nacional, mientras que los legisladores progubernamentales eligieron un nuevo líder, Luis Parra. Los partidarios de Guaidó votaron por él una vez más en una reunión fuera de la sede del Palacio Legislativo. Una razón por la que Maduro buscó a Parra fue para facilitar la promulgación del cambio de ley requerido según personas familiarizadas con la situación. PDVSA está solicitando a las compañías nuevas inversiones y si la propuesta sigue adelante, desean que se les pague con el flujo operativo, dijeron dos personas. Las conversaciones han planteado la posibilidad de convertir en capital parte de la deuda de PDVSA con las empresas, dijeron las personas. PDVSA y Rosneft no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Repsol declinó hacer comentarios, al igual que ENI y el Tesoro de Estados Unidos. Varios contratistas estadounidenses, incluido Chevron Corp, poseen licencias temporales para operar en Venezuela. No está claro qué pasaría con esas licencias si el gobierno de Nicolás Maduro siguiera adelante con esta propuesta. La joya de la corona. Durante muchísimo tiempo, el petróleo de Venezuela se ha considerado la joya de la corona del país y un recurso tan valioso que la Constitución establece restricciones estrictas a la participación extranjera en la industria. Sin embargo, la crisis del país, resultado de una mala gestión titánica, la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la presión extranjera, han provocado que Maduro doblegue muchos principios socialistas recientemente. Discretamente terminó con los controles de divisas e importaciones, lo que permite el crecimiento de una economía de mercado dolarizada y restringida. En una iniciativa aparte, también se comprometió en conversaciones secretas con los tenedores de unos 60.000 millones en bonos, algunos de ellos estadounidenses al ofrecer, asociarlos con una compañía de perforación extranjera a la que se les otorgaría los derechos de los campos petroleros como un medio para recuperar su deuda, según personas familiarizadas con el asunto. Y esto ha sido todo por el día de hoy, interesantes las noticias, ¿verdad? Así que déjanos tus comentarios abajo en la casilla, no te olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales, chao chao.